En ellos descansa la historia. Sus sepulcros cuentan como nadie el ir y devenir de las dos centurias, que ya casi suma cien fuegos. De ahí que promoverlos como destino turístico haga un poco de honor a la herencia que allí persiste. De los cuatro cementerios patrimoniales, monumentos nacionales que existen en Cuba, dos están en nuestra ciudad. O sea, uno de siglo XIX, el cementerio de Reina, único de su tipo de nichos verticales, de tipo cerrado, y este cementerio Tomás Acea, único cementerio jardín, o sea, ya para acá, para el siglo XX. La oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos promueve esta iniciativa, pues el éxito de la misma contribuirá al incremento de las acciones de conservación y restauración en las necrópolis Tomás Acea y Reina. Hay acciones que ya hemos llevado a cabo para al menos lo que pueda restaurarse, lo que pueda rehabilitarse, hacerlo. Por ejemplo, ya están puestas las tapas de las bóvedas, ya vamos a incursionar con los estudiantes de la escuela oficio, de la oficina del conservador, algunas acciones que puedan detener ese deterioro. En los cementerios descansa una porción importante del patrimonio tangible e intangible de nuestra ciudad. Allí se alza la tumba de don Luis de Cluet, fundador de la colonia Fernandina de Jagua, y los restos de renombrados músicos, poetas y artistas de la plástica. Igualmente se encuentran allí los monumentos a los mártires del 5 de septiembre y a los caídos en África. Los cementerios son, como afirma un proverbio, museos a cielo abierto. Aliena Armas y Anai González, Notisur.